Dios mío, la manzana de agua, pomarrosa sirve para todo, lo único que necesitas en tu casa, pomarrosa, lo que nunca te dijeron de esta fruta, propiedades del pomarrosa estas frutas y sus secretos, la manzana de agua, pomarrosa, y sus beneficios para la salud, la manzana de agua es una fruta del sudeste asiático indígena de Malasia, Indonesia y el subcontinente indio, es una fruta que pertenece a la familia del milto, cuyo árbol tiende a alcanzar los 15 metros de altura como máximo, se conoce con otros nombres como manzana de agua, pomarrosa, manzana de árbol, flor de manzana, rosa de manzana, manzana de jamaica, cera jambu, yambo y la campana de la fruta, es una fruta con forma de campana que podrían ser de color rojo, amarillo o verde, muestra parecido a una guayaba y no se parece la manzana como su nombre indica, pomarrosa madurado, su sabor es nítido desde el exterior con sabor dulce y ligeramente amargo, tiene su sabor distinto, fragancia y textura diferente de guayaba o de manzana, beneficio de la pomarrosa para la salud, esta fruta tiene un alto contenido de fibra, es baja en grasa y calorías, es un excelente alimento para un diabético, no contiene ni un elemento neurotóxico, de hecho tonifica el hígado y el cerebro, es tan rojo y brillante como una hermosa rosa y brillante como una manzana, es una combinación maravillosa, por su textura y sabor suave se puede usar en ensaladas aportando vitaminas y potasio, la fruta se consume habitualmente fresca, y aunque posee un sabor dulce también tiende a resultar insípida y seca, el fruto aporta varios nutrientes al organismo, ya que es rico en calcio, hierro y vitamina B3, además, es fuente moderada de vitamina C y fósforo, las propiedades de la pomarrosa, al igual que los usos, no se limitan a sus frutos, sus hojas, por ejemplo, producen una rica miel, gracias a su alto contenido en yodo ayudan a bajar de peso al ser consumidas en infusiones y también sirven para disminuir la fiebre, por otra parte, las semillas del fruto se emplean para combatir la diarrea, la disentería y el catarro, estas mismas semillas sirven contra la diabetes al ser tostadas y reducidas a polvo, ayudar a la digestión, manzana de roce es abundante en fibra dietética previene el estreñimiento y distensión abdominal, mantiene el flujo intestinal adecuado, beneficios nutricionales de la pomarrosa, la pomarrosa es una fruta que destaca por su alto contenido en pectinas, vitaminas, vitamina A, B3 y vitamina C, minerales, calcio y hierro principalmente, y betacarotenos, además, es baja en calorías y grasas, por lo que su consumo es adecuado no solo en dietas equilibradas, sino también bajas en grasa que persiguen el objetivo de perder peso, a continuación te resumimos el aporte nutricional de la pomarrosa, calorías, 25 kilocalorías, hidratos de carbono, 7.90 gramos, proteínas, 0.50 gramos, grasas, 0.40 gramos, minerales, calcio, 10 miligramos, y hierro, 0.20 miligramos, vitaminas, vitamina A, 18 miligramos, vitamina B3, 0.25 miligramos, y vitamina C, 20 miligramos, gracias a su alto contenido en vitamina C es una fruta especialmente adecuada en la protección frente a gripes y resfriados, ayudando a su vez a la hora de aumentar las defensas, en El Salvador es habitual su consumo en el tratamiento de la diabetes gracias a su efecto beneficioso sobre el páncreas, siempre y cuando por ejemplo sea consumida como postre antes o después de las comidas, sus hojas destacan por su alto contenido en yodo, motivo por el cual sea habitual su consumo en dietas de adelgazamiento en forma de infusión o tizana, si quieres seguir viendo más vídeos entonces puedes suscribirte a nuestro canal, Medicina Natural para Todos, y visitarnos en nuestra página www.antidotonatural.org, gracias por visitarnos. www.antidotonatural.org